Luego de varios conflictos, hace aproximadamente dos meses que el Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste inició con la construcción de lo que será el nuevo Mercado de las Pulgas, ubicado en la zona industrial de Herrera, que albergará a unos 4.000 vendedores. Y es que, nueva vez, hay sectores que se oponen al traslado de los mercaderes hasta esta zona. Los industriales de Herrera aseguran que esto traería graves consecuencias para las cientos de empresas que hay en esa localidad. Está desvirtuando el concepto de lo que es el parque industrial, además de que podría afectar de manera extraordinaria todo el desempeño de las industrias que están alrededor de donde se piensa instalar ese parque. Los empresarios aseguran que esa reubicación ocasionaría problemas de seguridad e higiene cuando muchas de las compañías que trabajan en esa área son de salud y farmacéuticas. Los de la Pulga llegan el sábado a instalarse y se van el lunes. Y como ustedes bien saben, por haberlo visto por mucho tiempo, donde ellos estaban en primer lugar, eso queda totalmente sucio. Inclusive no se puede transitar por esa zona el domingo. Entonces, eso crea un problema, como bien dijo el señor Leónel, de que las empresas que elaboramos en el domingo, recibimos mercancía en el domingo, particularmente la nuestra que está justo enfrente de donde se piensan instalar, sería un total caos. A lo que la Asociación de Vendedores respondió lo siguiente. Nosotros vamos a trabajar de manera diferente. Es una falsa percepción de que los vendedores de Pulga, por el término de Pulga, somos reguetosos, que contribuimos con la insalubridad y demás. Aquí nosotros vamos a tener 12 baños. Solamente le vamos a permitir a los vendedores trabajar dentro del terreno y vamos a tener aproximadamente 100 y pico de parqueo que nos va a permitir a nosotros ganarnos la vida dignamente. Otra de las preocupaciones de los industriales de Herrera es la arrabalización del entorno. Sin embargo, los mercaderes aseguraron que dispondrán de seguridad para evitar que vendedores informales ocupen el área. Fabiola Núñez, Informativos, Tele Antillas.